Esta tarde el gobernador Alejandro García Padilla se dirigió al país. El tema del plan de salud ante la crisis que se vive en el gobierno federal. Pasamos con Charito Fraticelli que está en Río Piedras con los detalles en directo. Sí, así es, Ivonne. Amigos televidentes, esta tarde, como bien dijiste, el gobernador emitió un mensaje anunciando que mañana, a partir de mañana, todos los puertorriqueños tendrían un plan de salud. Esto en unión al conocido Obamacare. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el gobernador respecto a esta situación. En resumen, 149 mil personas que hoy no tienen un plan de salud tendrán acceso aún más. 76 mil personas adicionales verán sus copagos del plan médico del gobierno reducirse. Y más de 130 mil personas adicionales tendrán acceso a planes médicos a precios que podrán pagar. Estos cambios los lograremos con los recursos disponibles hoy. No representan una carga adicional al fisco y comenzarán a implementarse a partir de mañana, completando su funcionamiento absoluto en enero del 2015. Estamos haciendo más con menos. El gobernador sostuvo además que esta cubierta de plan de salud que tendrá Puerto Rico a partir de mañana solo es superada por dos estados de la nación americana. Estuvimos esta tarde conversando con el expresidente senatorial Tomás Rivera Chatz, quien estuvo viendo el mensaje. Bueno, debo decirte que los mensajes de Alejandro García Padilla son como cuando se anuncia una tormenta, se sabe dónde se origina, pero no se sabe cuál va a ser el rumbo o finalmente qué ocurra y cuántos daños vaya a causar. Sencillamente hay unas inconsistencias en el mensaje marcadas. Ojalá alcancemos... ¿Cómo cuáles? Ojalá alcancemos el 100% de personas con cubiertas de salud. Eso es una mentira del gobernador de Puerto Rico. Hace unos meses, funcionarios de su propio gobierno, mediante una comunicación escrita, dejaron ver que querían eliminar de la cubierta de salud, salud federal, acerca de 400 mil puertorriqueños. Y no hay duda de que el gobernador está mintiendo y está tratando de hacer una proyección de lo que el programa de salud federal ya contemplaba para Puerto Rico y está tratando de abrogarse una gestión que definitivamente no le corresponde. Sobre el Obamacare hay varias interrogantes de algunos sectores, como por ejemplo, si realmente se orientó y se educó al pueblo puertorriqueño sobre los pormenores de este plan de salud, si el puertorriqueño conoce de qué se trata el Obamacare. Y también, ¿qué pudiera pasar a pesar de que ya se transfirieron fondos para este plan de salud con el anunciado o la eminente cierre del gobierno en los Estados Unidos? Así que todo está por verse. Ya a partir de mañana, pues tendremos un panorama más claro de lo que suceda. Estos han sido José Torres, se me acaba de olvidar el apellido del compañero, Carlos Herrero y Charito Fratichelli. Adelante.